Con la presencia de Mercedes de Vega Armijo, directora general del Archivo de la Nación, quien acudió en representación del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador del Estado de Oaxaca, Gabinoco de Monteagudo, inauguró el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca. Esta obra representó una inversión de 400 millones de pesos con participación del gobierno federal y estatal, así como recursos de la Fundación Alfredo Harp Gelú. Cue Monteagudo informó que se revisitaron 78.374 archivos. La directora del Archivo General de la Nación indicó que con esta obra Oaxaca está garantizando el cuidado del patrimonio documental. Se convierte a partir del día de hoy en un referente para todos los archivos mexicanos. Sin duda alguna Oaxaca pone la vara muy alta en materia de desarrollo archivístico y eso es digno de felicitar al pueblo, al gobierno del Estado, a la Fundación Harpelú que en este esquema de asociación público-privada han hecho esto posible. En este sentido yo creo que Oaxaca sigue siendo un Estado que está siempre en primer lugar en términos de aportaciones culturales a la vida nacional. En el evento participaron María Cristina García Cepeda, directora nacional de las Bellas Artes, así como funcionarios de la actual administración y exfuncionarios como el exgobernador Diodoro Carrasco Altamirano. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.